Compramos unas 30 luces autónomas con las cuales cubrimos muchas de las necesidades de los senderistas, de la gente que pasea. Son un sistema muy lindo porque permite que de noche el parque tenga muy baja intensidad de luz, pero al pasar gente se enciende plenamente, se enciende al 100%. De hecho, habíamos colocado 11 y 2 más frente a un lugar que se llama el Centro de Interpretación. Fuimos víctimas, digamos, de ataques realmente lamentables, no solamente para nosotros sino es la comunidad. Entonces se rompieron y robaron dos luminarias muy lindas, muy importantes. Entonces decidimos proteger el sistema. Así es que momentáneamente lo que estaba colocado tuvimos que extraerlo, hacerle una protección y bueno, en breve volveremos a reinstalar. Pero es lamentable como hay gente que se dedica a perjudicar así a nuestra sociedad. Pensar que se tuvo que recurrir a este sistema porque se robaban los cables, ¿no? Y dejaban a oscuras el parque. No hay forma de luchar contra los vándalos. Es así, atacaban primero los cables subterráneos, subían por las columnas, sacaban lo que podían de las luminarias. Realmente cavaban de noche metros importantes. Uno se pregunta por qué no lo hacen de día y cobran. Es decir, ¿por qué lo hacen de noche para robar? Trabajan más de noche sin luz que a lo mejor ganarían mucho más. Bueno, trocean los cables y los queman y los venden por cobre. Entonces era imposible mantener un sistema, un sistema que es muy caro. A pesar de lo que se pueda esgrimir técnicamente, el sistema tradicional de golpe es muy caro porque hay que instalar un cable subterráneo, llegar a la columna, ir por dentro de la columna, luego se instala un puesto de control, etcétera, etcétera, que tiene muchos aparatos. En cambio, la luz autónoma es simplemente un sistema electrónico, la misma luminaria toma energía del sol y tenemos luz de noche, gratuito. No se van a dar por vencidos, ¿no? ¿Van a continuar con la colocación de estas luminarias autónomas? Por supuesto, las tenemos, las cuidamos, las protegemos para la comunidad y ya está diseñado el sistema de protección, es muy, muy sólido y bueno, creemos que va a resistir el vandalismo. Gracias. 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 Gracias.